Hola, soy el animador curro de animaciones I.O.U. aquí en la provincia de Barcelona. Hoy os voy a presentar un juego que solemos hacer en nuestras fiestas, la carrera de sacos. Es un juego muy simple, ¿vale? La preparación es simple. Necesito un grupo de gente dispuesto a pasárselo bien y un número de sacos igual al número de gente. Entonces, es tan sencillo como nos ponemos los sacos en los pies y sin caerse el primero que llega a la meta. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Volvemos, volvemos, volvemos! ¡Vamos! ¡Sin caer! ¡Ah, te has caído! ¡Terminado! Bueno, y si queréis jugar este juego con nosotros, visitad nuestra página web, animaciones I.O.U. punto es. ¡Nos vemos!